Hospital y Clínica San Jorge celebra su 24º aniversario, inaugurando sus hermosas y remodeladas instalaciones. El doctor George Fraser, presidente del Consejo Administrativo, nos comparte. Estamos contentos, alegres y felices porque hoy, 4 de diciembre, cumplimos 24 años al servicio de la población de Honduras. Y además de eso, estamos celebrando la inauguración de la remodelación de este hospital que tanto queremos y que la población se ha empoderado tanto. Así que estamos contentos y felices. Año con año, damos una sorpresa porque estamos comprometidos con la población, con esa población que está empoderada con el hospital. Y ahora tenemos 15 nuevas habitaciones muy bonitas. Tenemos para la próxima semana la apertura de una resonancia abierta. Tenemos aquí nuevas salas de operaciones y nuevas salas de labor y partos porque ha incrementado el número de estas asistencias y queremos dar la mejor calidad a toda la población de Honduras. Felicitamos a toda la familia que forma parte del Hospital y Clínica San Jorge y les invitamos a que visiten las instalaciones en Barrio La Bolsa, Comayagüela, Francisco Morazán. San Jorge siempre ha sido parte de ustedes y estamos aquí a la orden. Seguimos creciendo para servirles mejor. Así que estamos a la orden y no nos queda más que desearles una feliz Navidad y un próspero 2020. Con apoyo de mis compañeros Joseph Hernández en cámara y José Álvarez en edición para HCH Noticias, Stephanie Rivera.